Hola chicas bienvenidas al canal mi nombre es Klaeta Autochips para las personas que no me conocen hoy en día les voy a traer un video bien cortito solamente voy a pasar a mostrarles como es que yo me retiro mis pestañas postizas es bien fácil y rapidísimo ya que este video va a estar muy cortito no olvides suscribirte si aún estás suscrita y nos estamos viendo hasta un próximo video yo lo que yo hago yo siempre cojo de aquí del lado de la esquinita de mi ojo y me la retiro con mucho cuidado para no pasar a jalarme mis otras pestañas y con el otro ojo pues paso a hacer prácticamente lo mismo y ya que una vez yo me he retirado mis pestañas yo paso a quitarles un poco de pegamento que ya como ustedes pueden ver aquí un poco de pegamento que tienen las pestañas y pues a mi me gusta reciclarlas para volverlas a usar ya que si yo no las quito en este momento el pegamento lo que yo hago lo meto en la cajita como lo voy a hacer ahora yo guardo siempre la cajita ya que estuve utilizando estas pestañas de clean colors y lo que yo hago las vuelvo a colocar ahí mismo en la cajita y cuando yo vuelvo a grabar pues yo las limpio las limpio antes para este para volverlas a utilizar yo trato de acomodarlas aquí en su cajita y pues ahí mismo como ustedes pueden ver ya están listas yo paso ya a guardarlas y bueno chicas ese video estuvo bien cortito y nos estamos viendo hasta un próximo video no olvides suscribirte y seguirme en mi página de facebook si tienes alguna petición o algo déjame en la cajita de información nos estamos viendo hasta la próxima bye bye